Vamos a continuar porque, atención, Sánchez prepara una batería de represalias por el caso Begoña Gómez tras las europeas. El presidente promete a sus socios, ante la impaciencia de estos, que habrá agenda de regeneración democrática tras el 9 de junio. Su comparecencia en el Congreso deja más preguntas. La comparecencia de Pedro Sánchez en el Pleno del pasado miércoles en el Congreso dejó muchas preguntas sobre el caso Begoña Gómez y ninguna respuesta. Pero por encima de todas quedó una. ¿Qué plantea el presidente de gobierno que tan inquietos están sus socios? Sánchez se ha comprometido, delante de su mar, Esquerra Republicana, Junts, Billu, BNG y Podemos, a poner en marcha lo que llamó agenda de regeneración democrática después del 9 de junio. Ante la impaciencia manifestada por los portavoces de todos los partidos socios de Sánchez, Sánchez ha prometido, pues básicamente amigos, que va a acabar con los medios de comunicación, que va a hacer una ley para tomar el control de los jueces y que va a improntar una dictadura bolivariana. O sea, que ya es el colmo, ¿no? O sea, un señor que estaría en cualquier país normal habría dimitido hoy mismo sabiendo que su mujer está imputada y lo único que hace es amenazar que después del 9 de junio va a dar directamente el golpe definitivo a las instituciones, a los medios de comunicación y a los jueces. Más que amenazar, efectivamente es un plan que tiene en la cabeza y que va a desarrollar. A ver, tema de los medios, evidentemente él no se puede cargar a todos los medios, sabe muy bien lo que está diciendo, él va a ir a por los medios que considera que no son controlables, él habla de los no medios, ¿no? Es decir, portales digitales, Telegram, no sé cuántos, redes sociales, televisiones, que no son tan importantes, tengamos de cuidado. No, Jesús, ¿por qué? ¿Y cómo lo va a hacer? Lo va a hacer de una manera... Si no somos tan importantes, ¿por qué quiere que desaparezcamos? Bueno, pues porque le molesta. Pero lo va a hacer de una manera, no digo que sea en su caso, en el caso nuestro, porque yo vengo aquí y colaboro con usted con frecuencia. No digo que sea aquí, o sí, nadie lo sabe, ¿no? Lo que creo es que lo van a hacer de una forma, no porque eso quedaría muy mal, no pueden censurar, no pueden venir y cerrar una televisión, lo van a hacer por la vía económica, que es la peor de todas las vías. Que es, si usted quiere emitir, le van a pedir, por ejemplo, en un canal de Telegram, ¿no? Pues le van a pedir que pague una cantidad tal, que sean muy pocos los que puedan emitir. Que es una manera de censura sofisticada, pero que, por cierto, tiene el visto bueno de la Unión Europea, que es lo peor, ¿eh? Porque esto es lo que dijo la señora von der Leyen, esto lo dijo la señora von der Leyen en el foro de Davos, porque hay una serie de cosas que a la Unión Europea le molesta porque ellos no controlan. Entonces, ¿cuál es la diferencia aquí? Que Sánchez, que claro, sabemos quién es el personaje, Sánchez lo que va a hacer es que va a utilizar esta puerta que le abre a la Unión Europea para ampliarla e ir contra aquellos medios que políticamente le hacen daño. Es decir, lo que él llama la derecha y la ultra, ultra derecha. No solamente lo que consideren que son críticos con el tema del cambio climático, con el tema de la sanidad y otros asuntos, sino que va a ir también contra lo que llama la derecha y la ultra. Y esto, esto tiene peor venta. De manera que esto es una colisión, lo mismo que el tema judicial, que no, esto no puede salir bien así como así. Porque una cosa es que hagan solo lo que dice o lo que quiere la Comisión Europea, y otra cosa es que al final lo que quieras es ponerle un bozal a todos los que critican a su mujer, que es lo que pretende al fin y al cabo.